¿Barco o ballena en el jardín? Nosotros encontramos una silla que no tiene un trozo. Nosotros la hemos pintado con una brocha grande y hemos pintado unas flores de colores con una brocha pequeña. Nuestros compañeros del instituto nos traen una madera y nosotros la pintamos. Nosotros cogemos el bote de pintura azul y pintamos la madera. Nosotros ponemos los tiestos con plantas y flores encima de la madera azul. Nosotros queremos hacer un barco, pero de momento parece una ballena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuento. Gracias por ver el video.